Hola, buenas tardes a todas, a todos. Un agrado tenerlos por acá, en esta segunda parte de la charla de ciclos por el agua, dentro del marco de la Semana Delta acá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Hoy día en la tarde vamos a tener tres presentaciones, desde la empresa, pasando por la academia, hasta llegar a las organizaciones sociales. Y nuestro primer invitado es el señor de la Universidad de Chile, Héctor Pino, quien es CEO y fundador de Freshwater Solutions, una empresa muy innovadora que está nacional, que también es un tema muy importante, que nos va a presentar durante 30 minutos, 20 aproximadamente de presentación y 10 minutos para consultas de parte de la audiencia. Nos va a contar en qué es lo que están trabajando, cómo ellos ven este tema de la crisis hídrica en nuestro país, y cómo ellos proponen también soluciones innovadoras, nacionales, para apoyar y ayudar a que esta situación vaya mejorando en nuestro contexto. Así que Héctor, la presentación es toda tuya, y todas y todos somos, estaremos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Eugenio, muy agradecido por la invitación, agradecer a la Facultad de Ingeniería por la invitación y la oportunidad. Voy a compartir pantalla, para poder hacer la presentación. Ahí sí, se ve, ¿no es cierto? ¿Está confirmando? Sí, se ve, súper. Perfecto. Bueno, como presentaron, mi nombre es Héctor Pino, soy fundador de Freshwater Solutions, con dos socios que es Carlos Blami, un ex ingeniero naval de Fécton Submarino, y Alberto González, en diseño industrial y director de la Escuela de Diseño Industrial de la Católica. Bueno, eso lamentablemente no es de la chile, pero así es la vida, uno tiene que tener socios de todos los ámbitos, y nuestro objetivo y nuestro propósito es mejorar la calidad de vida para llevar agua, agua del aire, a comunidades, hogares que no tienen acceso al agua de calidad. Este es un tema que nace por la enfermedad de mi hija, la innovación surge de ahí, dado que ella nació con un problema en su sistema urinario, no operable, y que le significó por muchos años tomar antibióticos, por las consecuencias que eso significa, pérdida de entragura, temas estomacales, y investigando cuando estaba en una época que trabajaba en telefónica, estábamos viendo temas de energía solar, y que en el mundo existían soluciones, en el mundo militar, que abastecían distintos tipos de agua, y ahí entendí que habían distintos tipos de calidad de agua. Y una de esas era, cómo nacer agua de una fuente alternativa, con un agua mucho más frícina, que pudiera ser libre de contaminantes, preservativos, realmente sin sodio, y que le pudiera ayudar a mi hija y a otras personas. Y eso fue el agua del aire. Y con eso pudo ella recuperar su riñón, y tener hoy en día una niña de 21 años, con un desarrollo normal, y estudiando en la universidad. Pero este no es solamente el problema de mi hija, y como ustedes han visto, hay un tema acá en Chile que no ha sido muy visibilizado, y que en realidad hay casi 2 millones de personas, que en el tema rural, no tienen acceso al agua potable. Y esto es un tema que se replica a nivel de Latinoamérica, se replica que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que solo tienen acceso a aguas contaminadas. Y esto en Chile se está incrementando año a año. Nos preocupamos harto en la energía, nos llenamos de orgullo por todo el tema de energía renovable, pero la verdad es que hay un problema en los territorios, en las zonas rurales, donde están siendo abandonadas las tierras. Uno, por no tener agua barriego, y más grave de Nahú es cuando no tienes agua para beber. Ya ese es como el tope del abandono de la tierra y el desarraigo. Este es un problema que también se va viviendo a través del cambio climático, sí, es una realidad, es un hecho, hay un tema que ha ido cambiando, claramente el clima y las condiciones para el agua, la generación de agua desde la cordillera, la lluvia, las nieves, los nevazones, ha ido variando año a año y cada vez se está incrementando. Cosa de ver acá la gráfica, lo rojo que está el déficit hídrico en diferentes zonas del país, y cada vez es aumentando al sur. Cosa que nos sorprende porque en algún minuto nosotros nos focalizamos en esta iniciativa de impacto social de poder desarrollar esta tecnología para lugares remotos. Empezamos en el desierto, en el alticlano, como por lógica decir, pues ahí hay problemas de acceso de agua, y resultó que después nos fuimos a la selva, a Centroamérica, porque hay problemas de acceso de agua, y dicen, pero llueve, sí, pero no tienen agua para tomar. Pero nunca pensamos que en el sur de Chile tuvieran problemas de acceso a agua para beber, y nos llamaban de distintos lugares, desde la zona del Maule, de Temuco, de Aysén, de Panguipulli, de Chiloé, y te dicen, no tenemos agua, no tenemos agua para beber, pero ¿cómo si a ustedes les llueve? Pero no, no hay agua. Lamentablemente el cambio climático ha ido afectando en cómo esta agua se va incorporando en los suelos, llenando las napas, teniendo las famosas norias, y eso ha ido desapareciendo lamentablemente, y es cosa de ver esta gráfica, como los caudales incluso de los ríos de las cuencas, es un problema que ha ido disminuyendo desde el año 80 hasta el 2019, y que sigue incrementándose. Este es un tema que si ustedes hacen ver los estudios, las cuencas cada vez están más afectadas. Y eso es un problema de manejo de cuencas, uno de los temas críticos de que este país no ha sabido manejar su cuenca, con planes de reforestación, distribución de los caudales de forma eficiente, y la protección de estas cuencas. Y tuvimos que vernos también forzados a hacer un estudio, donde junto a otras organizaciones, para reflejar por qué no estaba pasando esto en Chile, identificar los puntos negros o las zonas críticas, dónde focalizar el esfuerzo, porque en realidad uno se va, por lógica como les decía, al desierto, dicen, ahí no hay agua, no hay problema. Y resulta que si ustedes se fijan, acá una de las mayores regiones que tiene problemas de acceso a agua potable rural es la región de la Roscanía, una región del sur, y de ahí para abajo, hacia Punta Arena, tenemos problemas de acceso de agua en un gran porcentaje. Y eso es porque las lluvias han cambiado, el tipo de agua que tenemos también ha cambiado, y la calidad de agua se ha visto afectada. Uno, bueno, lamentablemente por procesos industriales, agrícolas y mineros, y otro, que muchas aguas lacustres y de los ríos han sido afectadas también por la industria acuícola, lamentablemente. Entonces eso significa que hay jardines y escuelas que a pesar de que tienen un río al lado o que tienen un lago, no pueden extraer esa agua en forma sana y requiere de procesos de filtrado o recirculación de agua. Por eso Freshwater, como iniciativa, nace con la posibilidad de entregar una fuente alternativa de agua, pero de mayor calidad, a un precio justo que permita distribuirla en forma fácil. Porque uno de los grandes problemas del acceso al agua es la logística. La distribución del agua, el acceso a la quebrada 1, la quebrada 2, de Lontimaya, Puerto Saedra, la distribución geográfica de los caceridos y de los poblados hace que a veces sea complejo. Y no están los recursos, más todavía en esta época del COVID, que es el gran desafío que se nos viene ahora en la innovación, es que cómo lo hacemos con pocos recursos. Los municipios no tienen las lucas ni tienen problemas de acceso al agua en sus propias escuelas rurales. Un tema que lo estamos viviendo. Y ustedes que están acá, si están en Santiago, solo les digo que ya hay comunas, como Tiltil o otras, que ya tienen cortes de agua, en donde hay familias que no tienen los lunes agua, si el martes o miércoles, si después el jueves no tienen agua, y es un problema. Son tuberizados por las empresas potables, pero no da el agua actualmente. Nosotros vivimos realmente en una burbuja en el centro de Santiago, pero cada día y cada año se va a ver más afectado. Es así como generamos agua del aire, una alternativa segura, de agua segura, prístina, con un precio justo que permita generar su propia nube, capturando la micropartícula de agua que nos rodea donde usted está, el sistema se instala y puede entregar una agua en forma ilimitada y sin caducidad, pasando por un proceso de filtrado, pulpitación, fertilización, oxigenación, que permita que esa agua que vaya circulando, permita ir manteniéndose en el tiempo y no tener que inyectarle químicos ni preservantes que pudiesen ser dañinos al sistema y no perder su caducidad. Ese ahí empezó un desafío de largo aliento en el 2013-2014, junto a otras organizaciones como Social Lab y Startup Chile, nos pusimos a paquetizar soluciones, a trabajar en nuestros propios laboratorios con el apoyo de la Armada para armar la mecatrónica, con apoyo de organizaciones civiles como Fundación Vivienda, como Social Lab, Vida Factory y otras que nos apoyaron, y empezar a paquetizar soluciones que fueran viables para comunidades de contexto vulnerable, de manera de darles una solución autosostenible, porque aquí no se trata de regalar iPhones, sino de tener soluciones que puedan ellas mantener, reparar, estamos pensando en gente que está en localidades remotas y que no todos tienen el acceso para ir a comprar cosas en un home center. Y eso nos llevó a impulsar también soluciones de mayor envergadura, que las hemos ido de a poco impulsando en el tema agrícola, pequeños viveros, pequeñas chacras, pequeños invernaderos, donde podamos recuperar el agua que se pierde por evapotranspiración a través de esta tecnología y inyectarla de nuevo al sistema. Por lo tanto, ahí estamos haciendo un impacto positivo ambiental de reutilizar el agua que se pierde para poder incorporarla y no afectar los caudales hídricos normales. Y esto es un ciclo natural, lo que hace la tecnología es acelerar el ciclo natural del agua. Esto tiene un software, un computador, esto entra en un calibre con los sensores internos y externos, y te permite tener una curva de producción de agua optimizada según la localización geográfica. Depende obviamente de las condiciones del entorno, no es lo mismo estar en la costa en Chile que estar a 4.000 metros de altura. Las producciones van a variar, por lo tanto, es muy importante ir estudiando los contextos geográficos. Debido a la pandemia, nos tuvimos que reinventar el año pasado y tanto del estallido social, porque todo, todo tenía nuestro taller de fábrica acá en Chile y nos tuvimos que por la logística de proveedores, bueno, tuvimos que repaquetizar la tecnología, armarla en un formato más pequeño y como les decía, la logística de un transporte fácil y rápido, y que no sea costoso, y que permita esto una distribución mucho más rápida de lo que nosotros estábamos haciendo. Y eso significó desarrollar el modelo Urban, que lo pueden ver en nuestro sitio web, pero que es el que estamos actualmente, tanto en un modelo de negocio B2C, para entregar a particulares, que tienen la necesidad, y para proyectos sociales, especialmente en escuelas o jardines infantiles. Y de eso impulsa a tener un modelo, un módulo que sea fácil de implementar, tanto en una casa de gran o pequeña envergadura, ya sea en una modalidad outdoor, indoor, ya sea conectado a energía eléctrica normal o a paneles solares, y que te permita poder tener agua continua, pero nuestro foco claramente es agua para beber o para cocinar, pero integrando energía solar, domótica, y obviamente una vivienda en un concepto mucho más sustentable, bueno, esto lo estamos impulsando con otras alianzas y colaboración, para esto mismo, pero es que apuntamos a que ojalá poder tener, reciclar el agua, agua gris, tener agua para riego, agua para la ducha, agua para el water, agua para lavar la ropa, que sea distinta, agua para lavar los platos, que sea distinta, el agua para beber, que sea de mayor calidad para los niños o las familias que tienen. Tenemos que aprender que hoy día no es el agua, hay distintos tipos de agua según su uso, y eso deberá ser normado por una calidad, que te permita poder eficientar ese consumo, y rediseñar las viviendas de futuro en ese concepto, integrando tecnologías inteligentes que te permitan realizar todos estos procesos. Pero como todas las cosas, por mucha tecnología que uno haga, realmente requiere de un trabajo previo, que es un tema que en el caso nuestro, que tiene un propósito por un lado tecnológico y de negocios sostenibles, pero de impacto social, es que tenemos que entender cuando vamos a abarcar comunidades de contextos vulnerables, como campamentos, poblados, caserías, o sea, de cualquier país del mundo, hay que entender sus hábitos de consumo y hábitos culturales, porque no llegan y meter tecnología, esto no es P4Q, nosotros hemos descubierto que no es llegar a instalar 20.000 unidades en todas partes, sino que más vale empezar con un punto de encuentro de agua sustentable y que las comunidades se vayan apropiando de la tecnología como un actor social y no como algo regalado, sino que sean involucrados con un costo asociado, ya sean HH, ya sean Tiempo, ya sean Lucas, si ellos quisieran, han habido comunidades que aportan recursos para esto, pero lo importante es que no sea algo que ellos vean como que lo regalaron y que termine algo abandonado posteriormente y por eso se requiere un proceso comunitario, una copreación, incluso como tanto de la mejora continua de la tecnología y es parte de ir probando siempre en estos lugares extremos para ir haciendo mejoras. Y otra propuesta es una metodología que tuvimos que diseñar y la atendimos a golpe de que teníamos que gastar un tiempo en esto, al menos en tres fases, con una fase cero probablemente de pre-diagnóstico, pero que todo eso tiene un impacto final y es que medir realmente las consecuencias de poder implementar una tecnología. Esto no es una TIP de un vano, no es el flujo normal de un Excel. Acá tenemos que vender indicadores de impacto y que tienen un valor económico. ¿Para qué? Para que estos niños puedan tener acceso al agua o comunidades como la escuela Yupanquim Batuco o la comunidad de Niquil tenga su propia solución de agua de producción permanente. Y eso, bueno, hoy en día nos ha permitido instalar a lo menos 4.000 familias que actualmente toman agua de fresh water y más de 2.000 niños tienen acceso en distintos puntos tanto del país como de otros países a esta tecnología. Eso nos llena de orgullo, pero esto no sería posible si no hiciéramos una alianza y colaboración tanto público como privada. Acá lo que vemos que con la pandemia del aprendizaje que hemos estallido con el estallido social es que esto es colaboración. Si no vamos en una triada a enfrentar la problemática, pero con un buen espíritu de colaboración, incluso transparentando las estructuras de costos que tenemos en los proyectos para que esos costos no sean costos sobre costos, porque a veces por ir varios actores terminan sobrecosteando un proyecto, tratar de bajar esos costos e integrarlos en forma colaborativa para poder impactar de mejor manera. Pero se requiere de la colaboración y eso impulsamos en un modelo de negocio B2B a alianzas con las áreas de sostenibilidad de la empresa y buscar el financiamiento para innovar en la tecnología y por el otro lado impulsamos un B2C para tener un recurrente con los modelos como el URBAC para poder cofinanciar nuestro impacto en otras comunidades. Pero para lograr un impacto como les digo con un indicador con la tecnología uno puede llegar a tener un 82% de ahorro en la compra de agua que no es menor. Pensamos en jardines, en escuelas, consultorios, comedores comunitarios, joyas comunes. En ese estilo de vida que uno tiene el consumo diario de agua es no menor ahorrarse un 80%. El transporte del agua, la logística, el de ir a buscar hay comunidades que no tienen cómo ir a buscar el agua y tienen que recurrir al subarriendo o el camino no puede llegar al agua y llevar el agua a su punto. Y el que más me gusta es que podamos lograr un aumento de la tasa de asistencia de niños de jardines o escuelas que no tienen acceso a agua de calidad y que faltan por las enfermedades que tienen como diabetes, diarrea, problemas estomacales, alergia alimentaria, entre otras. Cuando haces el levantamiento te impacta porque los niños no pueden acceder a esa educación y para que vean el impacto de eso tiene un TCO, un Total Cost Ownership y si ustedes evalúan el proyecto de esa forma contra el CAPEX asociado a la tecnología te doy cuenta de los costos que tiene la escuela o el jardín de no recibir al niño, el costo que tiene el niño de no recibir la educación que ya está en discusión con este tema de la pandemia de dos años perdidos de educación para los niños y por el otro lado la mamá que no puede dejar en el jardín o en la escuela al niño no puede ir a trabajar y no recibe su ingreso y si el jardín no recibe al niño por asistencia que recibe un subsidio no recibe el subsidio entonces hay una sumatoria de recursos que se pierden solo por no tener un litro de agua de calidad e impactar obviamente en el consumo de reducir el consumo de botellas plásticas esto lo hemos ido evolucionando con diferentes modelos de negocios que nos permitan poder llevar el impacto a mayor magnitud no existe el modelo de negocio hay que ir como acoplándolo y uno de esos es el modelo programming para poder hacer atractivo a las empresas de que desde sus áreas de sostenibilidad a nosotros no nos importa que nos prenden nuestras tecnologías pero que financien un programa en territorio específico y poder entregar esta tecnología de forma más expedita o alianza en colaboración como consorcios como el Brote Duca de organizaciones y empresas con impacto también están en distintos puntos y nos dimos cuenta que juntos podíamos ser más potentes para llevar o apreciar colegios o empresas a un nivel de sustentabilidad o de certificación ambiental bajo el paraguas de un modelo de ESCO con energía solar cofinanciando eso en una modalidad de servicio a 12, 15, 20 años por otro lado desde el año pasado yo creo que ustedes han escuchado agua para Chile la impulsamos a partir de marzo nos dimos cuenta también que teníamos que tener distintas soluciones de N2M para la cadena de valor del agua en una comunidad como les expliqué anteriormente hay un agua para el water un agua para regar un agua para la ducha un agua entonces ¿cómo lo hacemos para poder entregar esos distintos tipologías de agua cosa que la familia tenga realmente el N2M y eso es con diferentes soluciones soluciones que hoy en día se encuentran en Chile muchos emprendimientos han sido financiados por COFO en su desarrollo y hay otros que son soluciones también de afuera pero que son desarrollos replicables acá y que podemos tener soluciones paliativas en el caso de una emergencia en forma de rápida reacción soluciones de punto de encuentro de agua para una solución más permanente soluciones de mayor volumen como la desalinización de remote waters o ¿por qué no? soluciones agua y lluvias con tecnologías también del mundo militar que son mucho más fiables en el sentido de calidad incluso uno se llega a sorprender que no son tan caras y también nosotros lo que movemos son causas causas que a través junto con Agua para Chile y muchas otras organizaciones que forman Agua para Chile impulsamos causas causas con techo con desafío y la idea es poder llegar con donaciones también a entregar distintas soluciones de agua de ser un campamento o una comunidad una comunidad en rinconada de los Andes que no tiene agua son 40 familias una comunidad de 10 familias a 2.500 metros de altura en Copiabó que es la comunidad del Sol y que son 10 familias distribuidas en 20 kilómetros que por logística no pueden tener agua entonces hay mucha situación de desigualdad nosotros tratamos de reducir esa brecha del acceso con una tecnología imagínense que ustedes la ponen una vez la conectan a una cuenta energética ya sea normal o renovable como la solar y de ahí en adelante siempre van a tener agua y no estar preocupados que vengan un tercero a darles agua al menos van a tener agua todos los días con consumo desde obviamente a lo mejor no van a suplir todas las necesidades pero por lo menos la subsistencia y la buena salud y calidad de vida de esas familias y que no abandonen el territorio nuestros desafíos no han sido solamente en Chile estamos apuntando a Tres Compres Chile con un soft landing hacia Perú y hemos tenido distintos como pinceladas yo pongo esto pero en realidad han sido puntos de agua que hemos instalado en distintos lugares del mundo producto de que nos han contactado nos han invitado por necesidades pero lo que actualmente estamos en un foco hacia Perú Lima lamentablemente estamos un poco menos frenados por la elección también pero lo que nos impulsa es que es una problemática no menor de comunidades para eso firmamos alianzas con organizaciones civiles como Movimiento Perano Sin Agua Techo Perú YACUA que es una empresa como LAPE acá en Chile y buscando empresas también tanto chilenas como peruanas para hacer una integración y poder hacer nuestros primeros casos de éxito estamos en ese proceso actualmente nuestro sueño como Fetch Water en 5 años más ojalá poder impactar a más de un millón de hogares y que nos permita poder entregar esta tecnología más allá de un mero fierro sino de un permanente abastecimiento incluso desde la cloud del equipo de trabajo para que nos conozcan un poco están los socios que les había comentado que son parte integral y está nuestro equipo que ha sido bien reconocido a nivel local e internacional con distintas competencias y recursos y premios pero lo importante es que eso ha ido posicionando un valor de marca que nos tiene bien orgullosos para poder entregar esta tecnología en forma eficiente y eficaz bueno eso es agua del aire eso es llevando salud y bienestar al mundo quedo atento cualquier consulta feliz de poder responder gracias Héctor por tu presentación y por presentarnos este innovador modelo también de negocio y tecnología a la vez y tenemos por acá algunas consultas por ejemplo de Nicole Frunch dice hace años conocí este proyecto y me surgió la duda de cómo afecta esto al ecosistema por ejemplo cuando disminuye la humedad del ambiente si su efecto es significativo Sí buena pregunta no no hay un efecto en el medio ambiente no es que disminuyamos la humedad nosotros lo que hacemos es capturar las micropartículas para formar gotas de agua igual que hace el ciclo natural del agua todo esto lo hace la caja por dentro y así como también el ciclo natural esa agua vuelve va a transporar entonces hacemos la circulación completa no es que haya un impacto esto es distinto a la captura de mallas nieblas que tú conoces en la costa y que si afectan hacia el interior de un valle porque el agua queda ahí y no circula hacia el interior nosotros nos mantenemos en un círculo y cajas cerradas no afectamos el entorno super por acá también tenemos una segunda pregunta es de Pablo Pinto dice teniendo un sistema de este estilo me imagino que significa un gasto considerado en electricidad ¿cómo se puede sostener a largo plazo esto en comunidades donde no tienen electricidad y mantenimiento constante de tanto el sistema como de paneles sería difícil o complejo por el tema de la ruralidad y el acceso sí también buena pregunta son de las discusiones que siempre tenemos bueno el diseño del sistema consume igual que un PC ese es el consumo de energía al modelo urban y el eco en la medida que crecemos en mayor volumen claro el consumo es mayor y entramos ya en un tema de quién puede costear esa energía pero en realidad tampoco es un consumo considerable si entramos a equipos más industriales como un equipo de 5.000 litros diarios claro eso ya es como para una empresa pero siempre hemos tenido esa misma inquietud el tema de la energía solar nosotros en realidad nos acoplamos a las soluciones que ya tiene la comunidad y que las tiene adaptadas ya sea porque se ganaron un financiamiento de Cercotec o porque es una empresa minera que les entregó el equipamiento pero la gran cosa siempre en los campamentos o comunidades remotas es quién se va a hacer cargo del OPEX asociado al panel solar porque quién lo va a limpiar quién se va a preocupar de la descarga y la carga de las baterías la señora Juanita que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 11 y que tiene un tema y llevar los llamos al altiplano 1 al altiplano 2 o tiene el abertón Pedro en Petorca y que tiene un trabajo minero y un trabajo al paltero entonces es un tema no es un tema entonces a nosotros nos pasa lo mismo lo que sí te podemos decir es que el consumo es bajo por lo mismo para que sea con paneles con pocos paneles no sea una tremenda solución y es parte del diseño que se hizo y trabajamos con un cuerpo prototipo que readecuamos la tecnología para un bajo consumo lo que no hemos evolucionado es para poder ahorrarnos del inversor y que terminemos en 24 volts y no con los 20 110 que en otros países nos dieron 110 pero estamos en ese proceso y hemos ido experimentando y haciendo nuevos desarrollos pero sí es un tema que siempre está en discusión gracias y por acá Vicente Narváez también nos hace una pregunta bien interesante que si esto funciona en cualquier clima porque yo me imagino que tal vez hay una humedad ambiental mínima para que funcione sí exactamente esto funciona en función de las condiciones de entorno humedad relativa temperatura y altitud como les contaba no es lo mismo estar a 4000 metros que en la costa y tampoco es lo mismo estar en el desierto que en la Antártida entonces hay un tema que hay que jugar con el indoor y el outdoor nosotros tenemos el sistema instalado a 4000 metros de altura y obviamente en la época de invierno boliviano es una condición mucho más favorable que el resto del año porque la humedad es más baja pero salvo eso la vivienda al interior tiene su propio microclima igual que un invernadero entonces uno lo que mide es esa condición y busca la condición más óptima uno juega con eso pero en general funciona en cualquier parte obviamente que hay lugares del desierto de Atacama que no tiene sentido instalarlo para que te produzca dos gotas pero si tenemos sistema instalado en los desiertos donde hay microclimas que sí funciona ahora Chile es la peor peor condición en general de Arica Punta Arena para generar agua del aire y así todo generamos obviamente si nos instalamos en Colombia o en El Salvador donde tenemos sistema y en Costa Rica la performance es mucho mejor mucho mejor porque acá el tema es que sea una condición de humedad y temperatura estable día y noche y eso no ocurre en Chile ustedes saben tenemos una condición climática distinta ahora en este momento mayor temperatura en la tarde baja la humedad y en la noche baja mucho la temperatura y aumenta la humedad entonces tenemos como una distorsión por eso el software lo que hace es mantener un punto de equilibrio buscando la eficiencia tanto del consumo de energía como de la producción de agua y eso por eso los sistemas que se conectan tienen un setup de 24 48 horas o un poco más en donde calibran con los sensores y dicen ya estoy en esta condición y empiezo a regular día y noche ese flujo con eso tratamos de mejorar la performance pero sí o sí en la costa tendría la mejor performance siempre con la tecnología super por acá también tenemos otra consulta que nos llega acá del chat que es ¿cuáles serían las externalidades negativas en el medio o la sociedad que podrían encontrarse post proceso de producción del agua a través del aire tal vez me apunto un poco hacia el tema de este como el ejemplo de las mallas que nos habían mencionado posiblemente algún porcentaje que hubiera capturado pero a lo mejor han detectado algún elemento tal vez desde la perspectiva más social cuando uno altera un poco la forma de vida estos aspectos culturales que mencionabas también podría aparecer algo por esa línea Sí más que externalidades negativas yo diría que han sido externalidades positivas en el tema de las comunidades porque también no es llegar como gobierno a instalar soluciones como APR como locos sino que realmente focalizados y de ahí replicando de a poco siguiendo un poco el Six Sigma recitando los Black Pell y de ahí ellos mismos en su propio lenguaje introduciendo la tecnología un tema que sí tienes que preocuparte es que claro si hacemos proyectos sociales entender que la comunidad a la persona que se hace responsable como directora de un tetudo del jardín probablemente su rol social dentro de la comunidad va a cambiar porque se transforma en una proveedora de agua y lo que nos ha pasado con ese perfil que es muy bueno es que todas estas mujeres directoras de jardines son muy pagos muy pagos entonces ellos toman la batuta y lo toman con una actitud de cómo esto llevarlo mucho más allá de lo que nosotros teníamos pensado e incluso implementando talleres de medio ambiente no solamente de temas de agua sino de buena habilidad buena como se llama buen cuidado del ambiente del reciclaje de la buena alimentación porque el agua es un tema que cruza todo el riego de los alimentos los niños enfermos que no podían asistir la mamá que no tenía el agua para cocinar el alimento de su niño con alergia alimentaria la externalidad ha sido más positiva que negativa yo te diría por eso vemos como en los proyectos cuando nos toca participar en la medición de impacto tratamos de ver eso también una externalidad positiva que nos pasó en El Salvador en Centroamérica era que toda la gente de allá tomaba agua de bolsa igual que en África con bolsa de agua y resultó que empezamos a netear las bolsas y nos dimos cuenta que todas esas bolsas que terminaban ahí a los pies de la casa y las quemaban porque el municipio tampoco tenía recursos para ir a recogerla terminaron siendo obsoletas entonces no tenía la contaminación ambiental de bolsas quemadas plásticas y por ese lado teníamos una externalidad positiva y que descubrimos que nosotros podemos netear las botellas plásticas no lo habíamos pensado en esa forma y por eso hoy día estamos muy en campaña de una reducción de plástico bien fuerte a través de soluciones autosustentables imagínense si cada casa tuviera algún sistema de esto me ahorro las botellas plásticas o el bidón o el botellón o el chimpombo y eso es lo relevante hoy en día Muchas gracias Héctor y una pregunta que ya es un poco curiosidad mía es el tema de la mantención una vez que el aparato se entrega a una comunidad determinada que a veces tiene ciertos aspectos desde el punto de vista de logística y también de conocimientos técnicos ¿cómo logran tener un buen porcentaje digamos de disponibilidad del equipo en su totalidad digamos pensándolo como un sistema que provee agua dado todas estas restricciones que a veces tienen que ver con los conocimientos de las personas los recursos y la cadena de logística de repuestos ¿cómo ha sido tu experiencia en eso? Bueno esos han sido los desafíos que enfrentamos al principio nuestros primeros proyectos fueron en desiertos en zonas muy lejanas y empezamos a dar cuenta que quedan lejos las comunidades entonces volver a la comunidad era costoso y uno de los desarrollos que hicimos también en el Corpo Protodipo fue integrar IoT placas de comunicación que nos permitieran capturar la data de los equipos en forma remota ya sea por GPRS Wi-Fi o satelital en general era mucho más GPRS y cuando había conectividad a Wi-Fi bueno se conectaba al jardín o a la comunidad que tuviera ese Wi-Fi eso nos permitía tener un control preventivo de mantención preventiva de entender los consumos eléctricos cuánta agua haya generado cuánta agua está tomando la comunidad harta data para entender los hábitos de consumo y la estacionalidad de una comunidad porque esto no es un punto que llegamos de una foto hay una historia climática de un año o dos años de la comunidad y hay una historia de consumo hay una historia de migración hay comunidades que son transformantes entonces si uno entiende eso después uno va mejorando o reprogramando incluso remotamente la tecnología el software para que sea más eficiente pero también el diseño como el eco el primer sistema y que se mantiene en el urban es que están diseñados building blocks como un edificio y eso significa que son por capa entonces yo puedo echar a cada capa y cambiar el componente en forma simple no hay que ser ingeniero para hacerlo si cagó el computador así de simple se conecta y se desconecta se manda a la caja y la persona la señora Sandra puede conectarlo nuevamente y eso te da continuidad y confianza por eso buscábamos como un diseño porque decimos bueno estamos a 5.000 kilómetros ¿cómo ir a reparar? bueno nos pasó de hecho en El Salvador de nuevo el caso estábamos con Fundación Chile apoyado en ese minuto cagó el computador por una tormenta eléctrica nos habíamos nivelado visto mucho de esas tormentas eléctricas que hay en el Caribe y nada por suerte que nosotros teníamos la caja se la despachamos y allá mismo la contraparte que era Waterclima que era la organización que estaba dentro de la comunidad hizo el cambio y siguió la continuidad del servicio otro caso en el Maule el año pasado instalamos el Puricó la señora Ana que también le falló un sensor de humedad se lo despachamos Chile Express y ella lo cambió porque está diseñado todo clic clic fácil de poner no hay que soldar nada entonces parte de los desarrollos es pensar en la postventa y en el usuario final ¿quién es el usuario que va a manipular este tipo? ¿un gallo del MIT? ¿o la señora Juanita? ¿o Don Pedro como les decía? en un lugar donde no hay acceso a nada entonces eso fue uno de los grandes desafíos concientizarnos a eso y no dejarnos como dice nublar por poner cosas muy sofisticadas aunque debo confesar que volvimos un poco malo sofisticados por la pandemia porque necesitábamos agilizar los procesos de volumen de fabricación pero mantenemos la filosofía del Binding Block con repuestos que también se pueden encontrar en el mercado si es que lo requiere comprar no sé por el Home Center de Concepción por último pero que no sea lo básico lo básico son los filtros también que sean de fácil acceso y pueden haber obviamente si muere la placa completa o muere alguna cosa bueno hay que cambiarla y se le manda y la puede cambiar pero han sido los menores en ese sentido si mira que buen ejemplo porque justamente muchas veces los cursos de diseño y orientados más hacia la innovación dentro de la facultad este tema de pensar incluso en la logística cuando uno se piensa en la lógica regional no en la lógica de Santiago donde uno va al Zodimac de la esquina sino que hay que tomar el auto la camioneta subirse a un bus para viajar varias horas para ir a la gran capital que viene entre comillas el Zodimac que es como la fuente entre comillas de más disponibilidad de repuestos un elemento crítico en la digamos en el porcentaje de operación real de un sistema en terreno entonces esos elementos de diseño son críticos a la hora de integrarlo en las etapas tempranas y que bueno que has mencionado este ejemplo porque yo creo que es uno de los más patentes y además en una realidad local chilena y que también es exportable a otras regiones del mundo incluso en condiciones más críticas que los equipos tienen que ser fácilmente mantenibles y reparables bajo distintas condiciones que uno no puede pensar principalmente en tecnologías demasiado sofisticadas sobre todo cuando está trabajando con un sector que no es de alta tecnología digamos tu cliente que es al otro lado si el desafío es que sea simple y ese era el tema oye como lo hacemos cada vez más simple que con solo apretar un botón aunque haya un computador aunque haya un software aunque haya una mecatrónica detrás que el usuario final lo sienta simple porque si lo siente sofisticado tampoco también es un tema de temor a la tecnología del uso entonces hay que romper a veces ciertas barreras mentales y culturales por eso ayuda mucho en proyectos sociales entrar en puntos de encuentro no casa por casa con don Pedro con don Juan sino que en un punto y concientizar la tecnología y de ahí replicar y eso es un espacio y tiempo que tampoco es dedicarle dos años ni un año oye en tres meses pero ya cuando la comunidad entiende la tecnología la acepta y la adopta mucho más rápido más que una imposición y sobre todo si ya la directora o la contraparte de la comunidad está concientizada y capacitada lo explica en su propio lenguaje simple no llego yo a contar mira tengo el cable 1 con el computador mira el software no hablan de la nube el sistema te fijas como una generalidad y los niños lo ven como el agua de la lluvia pero tiene que ser eso es el desafío yo creo que eso fue lo que nos costó impulsar y ahí con Alberto que es diseñador industrial nos ayudó mucho trabajamos mucho con ingenieros también de la Chile con la UDEM también y fue un proceso largo no es fácil ese tema y probar materiales si te mostraras realmente la primera criatura con lo que hemos llegado hemos pasado desde el frank que está encubierto con tela para ver que fuera fácil de mantener acceder al equipo pero después nos dimos cuenta que podíamos hacerlo con materiales reciclados como la madera los OSD que eran ventanas viviendas sociales y que un material que lo encuentra cualquier persona y lo puede cortar y manipular no tiene mayor ciencia se fijan entonces desde las cubiertas hasta los componentes y la estructura son fierros un fierro que va y lo compras por dos lucas en los seis metros bueno idea puede estar costando cinco porque no hay fierros pero tampoco es un material muy sofisticado y que lo permite soldar también el tipo que tenga soldadura lo más cercano posible entonces se buscaba ese concepto de simpleza ahora por la pandemia nos hemos tenido que evolucionar a un equipo mucho más liviano pero que también fuera más versátil en su transporte y tuvimos que paquetizarlo en algo más pequeño obviamente un poquitito más sofisticado pero manteniendo la simpleza apretar un botón y sacar agua buenísimo buenísimo una gran experiencia de innovación chilena esa yo creo que es un y que agrega mucho valor en una situación que por lo que se ve y dice la evidencia no va a mejorar respecto al tema de lluvias en nuestro país sino que hay una tendencia a la baja y que no solamente podemos cambiar desde el lado del humano y no del lado de lo que ocurre digamos del fenómeno de precipitaciones así que es muy interesante la propuesta que entrega Freshwater no sé si tendríamos alguna otra consulta ah sí por acá Pablo Pinto dice con los virus que se encuentran suspendidos en el aire como el COVID por ejemplo ¿creen que pueda significar un peligro si el virus termina entrando al sistema o los filtros hacen de que todo eso no pase al agua consumida? por ejemplo el caso de los jardines infantiles sí bueno el sistema trae 10 procesos de filtro purificación y esterilización entre eso que es lo último de esterilización con luces UV que se está usando también para los temas del aire el sistema entra un aire y sale el agua purificado y el sistema trata el agua con filtros nanomoleculares que pasan después por un proceso de filtros de carbón activados y este filtro es de osmosis inversa luces UV oxigenación permanente y eso con los test de micro microbiológico de químico y físico sobre cumplimos con la norma de las aguas purificadas que hay acá en Chile y en otros países de alta calidad y te resguarda la agua segura para justamente y por eso sacamos el urban uno para tener agua segura para beber otra para cocinarme incluso para lavarte las manos y técnicamente donde no tenías acceso al agua excelente excelente súper buena propuesta de valor nacional eso es lo importante hoy le damos las gracias a Héctor por su presentación y por darnos a conocer su experiencia real en innovación hecha en Chile y ahora le damos un paso a Yolanda Alberto quien nos va a presentar desde una perspectiva académica ella es profesora asistente del departamento de ingeniería civil de la FSFM y investigadora en el centro avanzado para tecnologías de agua CAPTA nos va a exponer sobre el tema de gestión e institucionalidad dentro de este contexto también de la crisis hídrica en nuestro país así que muchas gracias Héctor por tu presentación y le damos la bienvenida también a Yolanda que está preparándose para conectar muchas gracias gracias que estén muy bien gracias